Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que lumbra mi ser Dispensaría en mi vida En mi mundo te marcharas Sin ti no viviría Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que lumbra mi ser Dispensaría en mi vida En mi mundo te marcharas Sin ti no viviría Oye mi herida linda Tú eres toda mi vida No me riegas cariño No te quiero perder Oye mi herida linda Tú eres toda mi vida No me riegas cariño No te quiero perder No me riegas cariño 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 El maestro Juan Salinas Directamente de todas las Chiapas Sus amigos de hoy y siempre Johnny y su clan, y su clan El maestro Juan Salinas 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 El maestro Juan Salinas